¿Por qué hacían muancas? No, no, es para que se vea por donde vamos caminando allá. Ahí se ve. Estos vengan, está bien bonito. Es pequeño, eso sí, es pequeño. Se recorre rápido. Pero lo que pasa es que hay callejóncitos muy bonitos. Estos son muy antiguos y entonces se descubren cositas bonitas y descubrimos un licor de vainilla delicioso. Esta es la ciudad de Bremen, la parte histórica de la ciudad de Bremen. El casco histórico. Y este es el mercado de la plaza. Se sube ahí. Nancy Anoches estaba subiendo en los juegos. No había nadie. No había nadie. Yo quiero este tenedor. Con esa papa. ¿Y saben qué están haciendo? Este, venga. Están haciendo los marshmallows naturales. Ajá. Y bueno, uno de los atractivos de Bremen son los músicos de Bremen. Y aquí están. Hasta la chata de Roland la vistieron para la ocasión. Y por todo lado, uno, cosas de los músicos de Bremen. ¿Y cafés? Y cafés hay infinidad. Pero lo mejor, lo mejor es ir a la plaza y comer como las golosinas tradicionales de acá. El vino, chocolates, churros. Las berlinesas. Las berlinesas. Que tienen ocho nombres, no me pregunten cómo. Y otros que son como tipo los churros, pero en otra formita. Yo los vendí el año anterior, en Navidad. Y vienen glaseados con glas de limón muy ricos. Pero dígame que esta cosa no es la cosa más linda. Vean estas ventanas. Tiene de gatos. Uy, sí, un montón de gatos. Y arriba hay más gatos, ve. Dígame que no son las ventanas más lindas de la vida. Aparte, los negocios son súper chiquititos. Entonces, son muy pintorescos. Y aquí están los músicos de Bremen. ¿Qué es esta cosita tan linda? Ay, vean, pero vean, vean, vean. Dígame que no es como de pintura. Vean para allá, vean esos negocios. Ah, sí. Vean estas cositas. Y caminamos por aquí. Claro, por allá también estaba bonito. Pero no importa, ahora nos devolvemos. Otra vez los músicos de Bremen. Será porque estamos en Bremen. Ahí está el burro, el gallo, el gato y el perro. Si hay algo que abunda en Bremen son las estatuas. Y vamos a ver este otro callejoncito. Vean, vean. Esto que está bien bonito porque ya hemos tenido el café. Como está haciendo tanto frío, entonces ven las sábanas fuera. Los cobertores. Entonces se tomen y ya. Vean. Vean. Esto hacia adentro. Usted tiene su cliente. Vean para allá lo bonito que se ve. Aquí está lo más rico. Venga, vean. Esto es una fábrica de bombones y confites. Que están en Bremen. ¡Qué rico! Porque está la paletota y esa es como la señal. Hay una de estas donde no solamente usted compra lo dulces. Sino que le enseñan a usted, cómo hacerlos. Entonces está bien bonito. Y este es el candy towel de Bremen bombón. aquí estábamos y ahí están haciendo cada quien sus propios dulces pero además es como una tranquilidad no hay como muchos turistas es lo más bonito digamos en Frankfurt si uno es mucho más vean estas casitas es como tan lindo pero bueno es que también yo tengo el problema que a mí Alemania siempre me ha gustado mucho no hacemos problemas vean este callejóncito lindo verdad aquí andamos por esos callejóncitos tan bonitos vean este cuarto yo soy chiquitita y seguimos en el callejóncito pero ahora hay que dar una vueltita y quiero que vean vamos a devolverme entonces vamos a devolverme voy y seguimos aquí hay que dar vuelta porque si no nos metemos en una propiedad privada que es esta si no nos metemos en la propiedad que es esta Gracias.